El Consejo de Valledupar realizó debate de control político encaminado a revisar la implementación del cobre exagerado del servicio de aseo en los corregimientos de Valledupar. El Consejo de Valledupar realizó debate de control político encaminado a revisar la implementación del cobre exagerado del servicio de aseo en los corregimientos de Valledupar con las condiciones socioeconómicas de la zona rural. Asimismo, por solicitar la Administración Municipal defienda los intereses de los usuarios y se garantice el buen servicio donde se determine la tasa diferencial. El concejal proponente, Wilmer Hinojosa Borrego, al inicio de la disputa exigió una amplia socialización y caracterización puntual. Al tiempo, indicó que los corregimientos de Valledupar ameritan la prestación del servicio de aseo, pero debe fijarse una tarifa diferencial por las condiciones socioeconómicas de la zona rural, ya que los suscriptores han presentado muchas quejas por las altas tarifas que cobran en las facturas del servicio. Hinojosa Borrego planteó dos alternativas para la implementación del cobro del servicio de aseo en los corregimientos, que la Administración Municipal presente un proyecto de acuerdo para que el subsidio del servicio de aseo en el estrato 1 pase del 22% al 70% y así impacte menos el bolsillo de los suscriptores. Considerar la posibilidad de que el Gobierno Municipal se haga responsable del costo de la operación suscribiendo un convenio con la empresa Aseo del Norte para que tenga un apoyo por parte del municipio y no sea cobrado directamente mediante tarifa a los usuarios de la zona rural. La Administración Municipal debe garantizar la prestación de un buen servicio y convocar con urgencia una mesa técnica y presupuestal que permite establecer la ruta que afecta menos el bolsillo de las comunidades rurales, concluyó Hinojosa. A su turno, el también proponente Eudes Orozco manifestó que el servicio de aseo no se presta de manera eficiente en los corregimientos de Valledupar. Añadió que a los ciudadanos les toca sacar la basura hasta la vía principal del corregimiento, ya que el carro compactador no entra a la zona o barrio. El corporado solicitó a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación considerar la posibilidad de conformar un equipo que haga un trabajo de campo para revisar el servicio que presta la empresa Aseo del Norte. Se necesita un equipo de inspección y vigilancia en el campo. No permitiremos más abusos y atropellos por parte de la empresa Aseo del Norte, aseveró. Una alza considerable de un 21% en las tarifas que se viene cobrando en el año 2020-2021. Y hay que reconocerlo, varios servicios esenciales del Estado han sido tercerizados, están en manos de privados y terceros. Y Aseo del Norte era una empresa que tenía buena recesión dentro de la ciudad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.